¿Cuál es la oportunidad de tener el apoyo de Emolindo? Para uno tener el apoyo de Emolindo, tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todos lados que voy y soy un agradecido por ello. Bueno, al final en estas partes del campo es una parte para jugarte. ¡Qué buen toque! Puede buscar el disparo. Se va con una picardía tremenda. ¡Dentro al área! ¡Y remata! CISO, CISO. CISO, CISO. CISO, CISO, CISO. CISO, CISO. CISO, CISO. 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 Que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y vamos a declarar que siempre, siempre de la misma manera como se te lo entienden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vocación de disparo! ¡Judoesi acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!